Finalmente se concede el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción quinta al artículo 19 y se reforma la fracción octava del artículo 58, ambos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en materia de derecho a la identidad de género. Perdón, senadora, sí, ¿con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Una petición a la mesa directiva, quisiera solicitar a la mesa directiva que se preparara para la próxima sesión de la permanente, ya no lo hice con tiempo en esta, un pronunciamiento exigiendo la libertad de Juliana Sánchez. Es gravísimo que un periodista libérrimo que ha aportado muchísimo al periodismo en el mundo esté en peligro de su libertad y su vida por un acoso bárbaro del gobierno de Estados Unidos y que, como se conoce popularmente, la pérfida albión haya concedido la extradición. Entonces, sería importante que esta permanente, no creo que alguien se oponga a que hagamos un pronunciamiento exigiendo su absoluta libertad sin condición alguna. Gracias, se lleva a la mesa directiva. Adelante, senadora Castro. Gracias, senadora presidenta. Agradezco el apoyo y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, de activistas y de organismos públicos como COPRED, a su presidenta Geraldina González, a Tania Morales, de la Asociación para las Infancias Transgénero, y a todas y a todos que nos han apoyado en la presentación de esta iniciativa. En 2018, la mayoría de las personas que identificaron en sí mismas orientaciones sexuales o identidades de género no normativas lo hicieron a temprana edad. Así, el 39 por ciento de la población encuestada declaró que el reconocimiento de la identidad de género tiene su momento de mayor relevancia durante la infancia. En segundo lugar, el 38 por ciento dijo que la identificación de la orientación sexual se da mayoritariamente durante la adolescencia. Observando estos datos y conscientes de los efectos negativos que tienen la discriminación y la marginación por motivos de identidad de género para las personas, es que cobra relevancia la propuesta de tener una mención expresa en la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes al reconocimiento por la vía administrativa de su identidad de género cuando no se identifiquen con el que se les asignó al nacer. Sin embargo, también es muy relevante, es fundamental que estos grupos poblacionales cuenten con información de calidad y en forma temprana que les orienten a resolver sus inquietudes a fin de que desarrollen su personalidad acorde a la percepción que tengan de sí mismos. Definitivamente hay avances en varias entidades federativas, el caso de Sinaloa, mi estado, por cierto, que es el último en legislar en la materia, pero también está Morelos, está Oaxaca, está Jalisco y por supuesto, la Ciudad de México, que contemplan esta posibilidad. Y es muy importante resaltar que en este contexto, el pasado 15 de este mes, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las personas menores de 18 años pueden cambiar el género en su acta de nacimiento sin que tengan que pasar por un proceso, por un juicio, es decir, por la vía administrativa. Y por supuesto se refería a un amparo presentado por un caso de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, pero declara la Suprema Corte que estas normas violan los derechos humanos de la no discriminación por edad y libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, este fallo es de gran relevancia, porque este criterio deberá ser de observancia en todo el país. Sin dejar de reconocer estos avances, tanto de estas entidades como la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues aún falta mucho camino por recorrer para que este derecho sea de reconocimiento nacional. Por eso es que hemos presentado esta iniciativa para reformar los artículos 19 y 58 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permitirá avanzar más rápido en nuestro país en la garantía del derecho a libre desarrollo de la personalidad, el cual junto al principio de igualdad y no discriminación protegen a toda persona sin importar su edad. Por ello, hoy, en este mes de junio, el mes del Orgullo 2022, repetimos que en México todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turnan las Comisiones Unidas de Derechos.